Música Buenos días, Ecomundo Ojalá 4RD Hace varios meses, Nawaz Rubini, el único economista que hizo una estimación y una predicción del inicio de la gran recesión 2008-2009 donde ahora muchos analistas, luego de estar ya próximo al décimo aniversario de esa gran recesión 2008-2009, que es la más importante luego de la crisis de 1929 de que realmente comenzó ya desde 2007 y es interesante porque Nawaz Rubini dijo hace meses que estaban aconteciendo una serie de hechos políticos que se estaban articulando en torno a la problemática de la nueva tendencia que había surgido luego de la crisis 2008-2009 de un lento crecimiento, bajísima inflación y tasas altas de desempleo Estados Unidos hizo lo propio con el apoyo de la FEP y con políticas fiscales inteligentes de aumento de gasto Europa se resistió, sobre todo Alemania, con austeridad pero con un superávit comercial incomprensible que no adoptara, siendo la locomotora de Europa un gasto fiscal expansivo para contribuir a la recuperación económica se desató un gran debate entre los economistas incluso Barack Obama intervino sobre el particular pero todavía, hoy día, el Fondo Monetario Internacional insta a Corea del Sur y Alemania que tienen superávit comerciales a utilizar en mayor medida el gasto público para propiciar el empleo y la demanda y así reanimar la economía de dos grandes economías sobre todo Alemania aunque Corea del Sur también por otro lado, nosotros tomamos en consideración de que, y dice el fondo que aquellos que son deficitarios como Estados Unidos, por ejemplo pues debe apretarse en términos de gasto público ahí se entiende mucho más y es lo que está pasando con el tema del presupuesto del nuevo ejecutivo de la Casa Blanca y los desbalances usted no puede pretender y es lo que se está en debate el tema de lo vamos a querer es muy costoso además de que deja sin seguro a mucha gente pero el tema de un plan de infraestructura tan ambicioso justo disminuyendo drásticamente los impuestos pero bueno, lo que estamos viendo al inicio del G20 es que Xi Jinping se acercó a Vladimir Putin y firmaron acuerdos comerciales por 10 mil millones de dólares y continuaron con los acuerdos para los gasoductos que van desde Rusia hasta China y la frontera y que Japón también tomará partido es importante porque en torno a la crisis de Siria es importante destacar que hay una serie de redes de gasoductos que están por ahí y eso explica parte de la incidencia de Rusia en ese terreno y lo conflictivo de todo el tema por aquel derribo accidental del avión de Turquía por parte de Rusia y la tensión de las relaciones diplomáticas y justamente el tema es cómo luego Erdogan visita recientemente a Putin y evidentemente en esa situación de tensión de cómo buscar salida al tema de la guerra de Siria recientemente Emmanuel Macron dice bueno, ya en función de esto tenemos que ver cómo buscamos una salida con Damasco que no implique la salida de Bachar al-Assad porque evidentemente que todos los tratamientos de todas las fuerzas occidentales que han tratado de buscar el acuerdo se han encontrado con el toque de Rusia de que esta es su área de influencia y el tema son esos gasíferos en esas fronteras y es que es su zona de influencia que indiscutiblemente juega un rol por otro lado está el Estado Islámico que está con una franja de 60 a 80 mil kilómetros cuadrados y evidentemente que ha habido golpes fuertes que se le han dado pero no definitivos últimamente se le han dado buenos golpes pero con una base de apoyo económico con petróleo, con recursos y lo importante es cómo el Estado Islámico ha incursionado en toda la geografía con ataques selectivos bien estudiados Francia Bruselas Alemania vuelven a Francia Reino Unido cuatro seguidos ya habían ido a San Bernardino y a Orlando y eso indiscutiblemente que impacta a la economía global Francia vive del turismo fundamentalmente y hubo cuatro ataques el problema es que justamente la guerra de Siria que desangra a ese país con cuatro millones de personas que migran y que verdaderamente junto a la migración incontenible sudafricana hacia el norte del Mediterráneo pues indiscutiblemente han generado esa presión xenófoba que ha alimentado las opciones de populismo de derecha mucho más radical y que en ese contexto han permitido adicionalmente que todo el cuestionamiento de ese largo periodo de crecimiento de la economía global pues indiscutiblemente hayan comenzado a venir críticas sobre todo expresadas en el Reino Unido y posteriormente en Estados Unidos en torno al tema de los empleos industriales de las franjas de población adultas blancas menos educadas que eran parte de la clase obrera clásica de esos países que ha sido afectada indiscutiblemente por la globalización y los estados no han podido generar alternativas lo suficientemente viables como para proteger a esos segmentos de la población algo parecido ocurrió en Estados Unidos el punto es que el presidente Donald Trump en el día de ayer al llegar antes de su entrada en Hamburgo Alemania al inicio del G20 pues ha pedido y ha hecho un discurso bien apocalíptico sobre una defensa a los valores de la civilización occidental y indiscutiblemente que se coloque en un terreno en el que ataca a Rusia en torno a una serie de flancos que han venido siendo críticos en los últimos tiempos y al mismo tiempo al Estado Islámico y a todo el tema de la xenofobia ¿qué pasa? llega a Hamburgo y entonces aquí lo interesante es que Xi Jinping y Putin ya han tenido su cumbre y que Xi Jinping y Angela Merkel ya han tenido su cumbre su cumbre y que Japón acaba de firmar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea Shinzo Abe en el marco de este G20 y lo que se está viendo es que China y Alemania están asumiendo el rol de liderazgo a nivel global lo vimos en Ecomundo y lo estamos viendo en todos los periódicos el punto fundamental radica en que ya existe un texto del borrador de la declaración del G20 y para muchos este texto es un texto pues aderezado pero que no puede tener una gran coherencia sobre todo por la falta de acuerdo sobre el cambio climático la COP21 y el proteccionismo y el nacionalismo que ha sido planteado por Trump y que ha vuelto con fuerza con el tema del acero en términos de China y es importante tomar en cuenta de que se han desarrollado manifestaciones y choques violentos con la policía que ya son estimadas oficialmente en unas 10 mil personas y justo es importante en el inicio hoy de esa gran cumbre del G20 que no hay confianza sobre los puntos controvertidos que van a ser discutidos ahora hasta alcanzar un texto que pueda convencer a todos ya hubo una experiencia previa a la cumbre se reúnen los gobernadores de los bancos centrales y los ministros de Hacienda y por primera vez no pudo haber un acuerdo sobre el tema del libre comercio y sobre los temas fundamentales de la economía global porque hubo un impedimento de parte de la delegación norteamericana es la primera vez luego de la segunda guerra mundial y lo que se espera es una declaración poco atractiva y sin una garra fuerte de parte del G20 que ha venido jugando un rol muy importante recordemos que este foro surge a finales de los 90 donde incorpora 11 países ya en vías fuertes de procesos de industrialización que se suman a los tradicionales que estaban dentro de este grupo exclusivo y lo importante es que el presidente de los Estados Unidos de la primera potencia mundial pues está quedando de alguna manera aislada esta potencia en términos de su política y su nueva política en el escenario global y sobre todo la canciller alemana Angela Merkel está tratando de buscar algo para que esta cumbre pueda llegar a un texto razonable ahora es importante que por primera vez Donald Trump y Vladimir Putin se verán la cara face to face al margen de la cumbre pero dentro de la cumbre y es importante ambos presidentes lo que se ha dicho obviarán el tema del cambio climático todavía no hay un temario previsto claro y puede pasar cualquier cosa y es precisamente lo que temen los asesores del presidente Trump en un momento especialmente delicado de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia es importante destacar que toda la prensa y los analistas norteamericanos están detrás de las incidencias de este importante encuentro ya Angela Merkel ha dicho que teme que Rusia intervenga en sus elecciones ya Emmanuel Macron dijo que lo que hicieron fue confundir a los posibles ciberataques de Rusia frente a sus elecciones de manera que hay temas muy neurálgicos sobre algunos aspectos de Rusia y de las relaciones con Estados Unidos sumamente controversiales pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo a ver cómo son los resultados de esta gran cumbre del G20 no le cambie cita cultural y CC por Antarctica Films Argentina